Bien, ya digo, estamos mejorando la gestión mediante una herramienta de comunicación directísima, rapidísima y agilísima entre la Administración y el ciudadano y entre la ciudad y sus ciudadanos. O sea, la ciudad se pone a disposición de los ciudadanos. Mírame, utilízame, dice la ciudad a través de esta aplicación. Todos los datos con los que se ha construido esta aplicación están en abierto. El ciudadano, un emprendedor o una empresa, los puede utilizar, los puede reutilizar. Y para seguir ocupando ese primer lugar en la innovación, pues les presento en este momento una nueva aplicación que yo ya la tengo puesta aquí, una nueva aplicación para su tableta o para su móvil, mediante la que es posible a través de un clic acceder a prácticamente casi toda la información, por no decir toda, nunca puede ser, pero a muchísima información sobre la ciudad de Valencia.